Se trata del suboficial primero Gilberto Marín Mora, de 30 años de edad, quien fue colisionado en la madrugada de este sábado por una furgoneta a 9 kilómetros de Concepción sobre la ruta PI05. El suboficial, que prestaba servicios en la comisaría décima de cruce Bellavista, estaba en su día libre. El mismo circulaba por la referida vía en su motocicleta, cuando en un momento dado fue chocado por una furgoneta color negro, por cuya consecuencia fue disparado al costado de la ruta. Según los datos, el vehículo arrastró la motocicleta varios metros y luego experimentó un vuelco. Marín Mora es de la comunidad del kilómetro 15 de la ruta PI05 y su fallecimiento fue instantáneo. El vehículo protagonista del accidente ya fue requisado, como así también al conductor, que fue aprendido e identificado como Pedro Ferreira Medina Paraguayo Soltero de 26 años, oriundo de Panchito López. El mismo dio resultado positivo a la prueba de alcohol test, arrojando 1,064 miligramos. Al respecto, hablamos con el oficial Miguel Arguello, jefe de la comisaría primera del barrio Itacurubí. Así mismo, como está manifestando el día sábado en horas de la mañana, tuvimos conocimiento de un hecho de accidente de tránsito con derivación fatal, omisión de auxilio. En la entrada de la compañía Panchito López sobre la ruta quinta Bernardino Caballero, inmediatamente el personal de patrulla de esta comisaría se constituyó en el lugar, encontrando a una persona del sexo macundino tendida ya al costado del asfalto sin signos de vida. Posteriormente se logró la identidad, se trata de un personal policial de nombre de Gilberto Marín. Y posteriormente había también en el lugar un testigo quien lo manifestó que un vehículo de la marca Toyota, modelo NOA de color negro, le había chocado a la motocicleta en la cual iba el judicial marín y por la parte trasera y le había tirado en la manquina del asfalto y el vehículo había huido del lugar y con la moto incrustada en frente de su vehículo. También el testigo nos manifestó que vio dónde entró el vehículo y nos dirigimos hacia ese lugar, hacia la compañía de Panchito López también, ahí en la entrada de la fracción Yalala, donde entramos a 500 metros aproximadamente de la ruta en una tierra plenada, encontramos ya la motocicleta abandonada, posteriormente nos dirigimos más hacia el fondo, aproximadamente a 1500 metros del asfalto, donde encontramos también el vehículo que chocó por un árbol. Y ahí le encontramos al chofer a quien se le aprendió inmediatamente. ¿Estaba en estado etílico, aparente estado etílico, esta persona? ¿Qué pudieron observar ustedes? No solamente en aparente estado etílico, además de eso le salió positivo, un rango muy superior a lo que se estaba estimando, en 1064 GML de positivo le dio, no sé cómo estaba manejando su vehículo, pero evidentemente esa persona estaba fuera de sí. Totalmente, digamos, en estado etílico, entonces... Totalmente en estado etílico, esa cantidad es impresionante para un ser humano, para que maneje, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, después de esto se dio a su correspondiente aprehensión. Se dio a su aprehensión, la agente fiscal Silvia González se constituyó en el lugar, habló también con el testigo, posteriormente la agente criminalística también se fue a realizar los trabajos de peritaje, levantamiento de indicios, toma de fotografías, en donde encontrarnos varios indicios que, aunque el sujeto había negado que él le ha chocado al motociclista, hay muchas evidencias las cuales implica, hay, por ejemplo, pinturas de color rojo que la motocicleta había impregnado por el vehículo, entonces hay muchos indicios de que él sería el autor del hecho. Exactamente. ¿El mismo se encuentra ahora en dirección policial? Se encuentra todavía en la dirección de policía de construcción, ya a cargo del Ministerio Público. Gracias.